Viva la mañana, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Son a 7 con 24 minutos, es viernes, viernes y eso significa que sí, el tránsito podría estar un poquito más congestionado. Allí tenemos la imagen que estamos proporcionando desde el nivel 19 de Tikal Futura de la calzada Roosevelt. Vemos también y se nos informa que los carriles reversibles ya están funcionando en nuestra ciudad capital. ¿Cómo está amaneciendo? ¿Qué se tiene propuesto para esta mañana? Por favor, háganlo todo con mucho optimismo. La información a esta hora del día con todos ustedes, por supuesto, y con lo que necesita para empezar esta mañana. Y nos vamos con Alberto Cardona, que está recorriendo distintos puntos de la ciudad capital. Y nos reporta a continuación. Alberto, buenos días, bienvenido, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Gracias, compañeros. Muy buenos días nuevamente y muy buenos días a todos los televidentes de Vive la Mañana. Me encuentro localizado en la calzada San Juan y Primera Calle, en donde se ha registrado un hecho lamentable, donde una persona quien no se cruzó la pasarela de este sector, pues fue atropellada por un camión que transportaba, pues, material para la construcción, de parte, esta información la ha dado a conocer las autoridades de la policía municipal de Misco, quienes, pues, observaron el hecho lamentable, donde, como repito, una persona quien no se cruzó la pasarela, mejor conocida como la pasarela del Tecolote, pues fue atropellada y falleció a consecuencia de politraumatismo. Ya se hicieron presentes las autoridades del Ministerio Público, donde están, pues, levantando el acta de rigor para que la persona que fue atropellada y falleciera a consecuencia de politraumatismo sea trasladada hacia las instalaciones del INACIF. La Policía Nacional Civil ya se hizo presente en el sector, también debido a este lamentable suceso, ya se ha comenzado a iniciar, a registrar un congestionamiento vehicular en esta área, por lo que las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Misco y de Ciudad Capital han iniciado a realizar algunos irreversibles para que los pilotos que circulan por este sector hacia sus centros educativos y sus centros de trabajo lo realicen sin ningún tipo de problema. Con esta información y con estas imágenes, yo regreso al Estudio Central. Bueno, qué bueno, nos alegramos mucho, por supuesto, que esté todo funcionando como corresponde, que todo esté saliendo bien y que, bueno, las cosas, por sobre todo, vayan a, bueno, arreglándose en este punto, ¿no? Esperamos que así sea, por supuesto que sí, pero también tenemos información de lo que ocurre en las calles con Bayron. Adelante. Bayron, adelante con las noticias. Buenos días. Buenos días nuevamente, compañeros. Seguimos nosotros ubicados en la Calzada Rubel 18, avenida de la Zona 11. Rápidamente, imágenes ya en este tercer y último enlace que tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes. Y sí, el tránsito pesado continúa en la Calzada Rubel. Señoras y señores, ¿saben de alguna ruta alterna? Utilícela, por favor, porque el congestionamiento es bastante intenso a esta hora de la mañana en este sector de la ciudad. Y usted ya lo sabe, es habitual, todos los días, pues, encontramos bastante congestionamiento a la hora de ingresar a la ciudad en este carril utilizado por todos los guatemaltecos desde temprano. Y hoy viernes la saturación vehicular va a ser aún más intensa, no solamente en horas de la mañana, sino también mediodía en la tarde y parte de la noche. Usted puede encontrar el viernes mayor congestionamiento porque es el día que usted ya conoce como el más transitado o el día que más utilizan, pues, todos los automovilistas, pues, desde todo el día o durante todo el día, pues, las calles. Esa es información que le compartimos a esta hora de la mañana desde este punto de la ciudad donde quiero contarles que el solito está verdaderamente fuerte, está intenso también, ya poco a poco más cambiando el clima, el calorcito sintiéndose aún más. Y, bueno, es información que le compartimos a usted aquí en Viva la Mañana para que antes de que usted salga de su casa esté bien informado con qué es lo que está sucediendo en cuanto al clima, qué es lo que está sucediendo en las calles de nuestra ciudad. Información que le compartíamos entonces gracias a la unidad móvil de Viva la Mañana, hoy compartiéndolo con ustedes desde la calzada Rodel. Más adelante estaremos compartiendo con ustedes en el set principal. Regreso con ustedes, compañeros, buenos días. Gracias, Bayron, buenos días. Está la situación, está la salud solito, ahí le está dando a Bayron, como estamos observando, ¿verdad? Ve ahí cómo está. Ah, si hay solito. Un poquito de sol, es bueno, muchas vitaminas se reactivan con el sol, ¿eh? La verdad es que sí, calorcito, así que usted tiene frío, póngase al solito así un ratito, descansa, medita y ya entra en calor, ¿le parece? Buenísimo. Gracias, Bayron. Muchas gracias, que esté muy bien, Bayron Morales de las calles y nosotros continuamos hablando del sol, de lo que va a pasar con las temperaturas. Pasamos con Alejandro. Recorremos la provincia a continuación con las temperaturas extremas para este viernes y fin de semana, se espera más frío para los próximos días, se va a restablecer la temperatura normal del mes de enero, la semana entrante, de acuerdo al pronóstico de Incibú, pero recuerden que enero es frío, de todas formas, vamos a ver en pantalla lo que está sucediendo con las extremas. Alta Verapaz, una máxima de 19, mínima de 13, 22, 14, las extremas para Baja Verapaz, Chimaltenango 26, 13, Chiquimula 32, 19 y Petén 31 y 21, parcialmente nublado a despejado. El progreso 26, 13, Quiché 24, 6, Escuintla 27, 16, Guatemala 22, 12, Huehuetenango 22, 5, las extremas en centígrados. La máxima que podría registrarse en Izabal es 27 centígrados, una mínima de 21, Jalapa 24, 13, Jutiapa 32, 18, Quetzaltenango 22, 0, 5 y Retaloleu una máxima de 34, mínima de 21. Revisamos rápidamente lo que pasa con Zacatepec, donde la máxima puede ser 27 y la mínima 14 en centígrados. En San Marcos, las extremas pueden oscilar entre los 13 y los 6 grados, Santa Rosa 29, 23, solo la 22, 7, Xuchitepec es 35 y 21. Y para finalizar el recorrido, vemos lo que pasa en Toto con más frío todavía, una máxima de 20 y mínima de 6 y se acaba refrescado bastante, aún así hay calorcito de todas formas, 30 la máxima y 20 la mínima. Es todo en el clima en viva la mañana, son las 7 y media. Seguimos con más. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presentó. Bueno, es la información que nos está compartiendo a esta hora de la mañana, ¿verdad? Exactamente, y nosotros también tenemos que empezar con buen pie el 2015. Así es. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre los premios y refuerzos en la época del ciclo escolar, que también es muy importante tanto como tener un horario para hacer tareas. Y es que los premios y refuerzos positivos deben de venir de una forma verbal, diciéndole a nuestros hijos lo bien que hacen las cosas. No siempre es necesario comprarles algo o incurrir en gastos excesivos. La valoración positiva, la expresión de sentimientos positivos hacia lo que nuestros hijos hacen es el mejor premio y refuerzos. Estudios nos dicen que aún a las personas mayores nos gusta que nos den una palmarita en la espalda cuando hacemos las cosas bien. Cuanto más a nuestros hijos. Que nuestra boca esté llena de pensamientos y comentarios positivos cuando hagan el deber cumplido. Bueno, son las noticias importantes que compartimos esta mañana y ahorita vamos con más. Tenemos que repasar lo que nos trae Prensa Libre. Bueno, vamos a ver a continuación lo que nos trae el mundo económico. Lo vemos en nuestra pantalla. Aduanas y controles son desafíos para la SAT. Salida de Carlos Muñoz en la dirección de la SAT es sana, califican analistas. Alcanzar la meta de recaudación para este ejercicio fiscal y que no logró Carlos Muñoz en los últimos dos años es razón por la que fue destituido por el presidente Otto Pérez Molina. Más información también en Prensa Libre. Lo que nos dice sobre los programas sociales con futuro incierto. Pobreza en América Latina. El fin del boom económico pone en jaque el combate a la pobreza. La pobreza en América Latina se ha reducido a 24% en la última década. Mientras que la clase media subió de 20 a 34%. Esto según las cifras del Banco Mundial. Bueno, hay que seguir informando por supuesto de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo también. Sospechosos de ataque tenían sueño yihadista. Nuevo atentado en Francia deja una policía muerta. Los hermanos Cuachi eran vigilados por casos de terrorismo. La Torre Eiffel apaga sus luces el día de ayer. Y la caricatura que está apareciendo ahí en pantalla, ahí lo tienen ustedes. Justamente tiene que ver con personajes de la política guatemalteca. Prensa Libre presentó... Bueno y seguimos con más información, Información Internacional. Vamos. Tenemos que ver. Bueno y esta noticia habla que de acuerdo a la información que gira de este hombre que entró en un supermercado, ustedes recordarán que damos a conocer recién y que indicaba que dentro de la tienda mantenía cinco renes, entre ellos un niño. La Fuerza de Seguridad acordaron en el sector e indican que han escuchado detonaciones de armas de fuego y han reportado lamentablemente que hay dos personas muertas y dos personas heridas. El área que pertenece a una tienda kosher que se dedica a la venta de productos judíos, por el momento ha sido acordonada y se trata de hablar con la persona que mantiene cerradas las puertas del supermercado. Destaquemos que el sospechoso que mantiene los renes pide que se deje escapar a los hermanos Cuachi, los cuales permanecen atrincherados en una localidad en las afueras de Francia, donde también hay presencia policial. Al parecer sí, hay dos fallecidos y varios heridos. Entonces en este atentado o en este ataque o en este secuestro que ocurre en este supermercado en Francia de esta persona que dice que si no sueltan a estos principales sospechosos del atentado ocurrido hace dos días, bueno, mataría al resto de gente que está en ese lugar. Difícil la situación que realmente se está viviendo en ese país. 7 contra 34, hay más. Bueno, y en temas de nutrición, aduciendo falta de tiempo durante la gestión, el gobierno ha decidido modificar las cifras que tenía previstas para reducir la desnutrición crónica en el país. Acá tenemos el reporte con los datos. Creemos que no nos va a dar tiempo y no por falta de voluntad, porque voluntad ha habido, pero es difícil a veces trasladarle a los papás la importancia de que nos permitan sacar a los niños. No solo tiene que ver con el estado nutricional y el estado de salud de la población, sino que tiene que ver con el acceso a la alimentación, el acceso a agua. 49.9 era la base, ahora se tiene un alcance de 1.7 de desnutrición crónica. 10 fue la meta inicial y fue ambiciosa, y expertos señalan que solo se puede cumplir en 20 años. Aquí hay un error de planificación muy importante. Otros argumentos es que en el año electoral evitará su crecimiento. La planificación está hecha, la ejecución, como le mencionaba, está lista para empezar. El presidente nos ha pedido que nos mantengamos al margen del proceso electoral. Las buenas prácticas nutricionales, garantizar los alimentos y el saneamiento, y acceso de agua potable son los ejes que se debió tomar en cuenta en el Pacto Hambrecero y evaluar las acciones de los ministerios. Y en los próximos días, el Ministerio Público abrirá fiscalías en los hospitales nacionales del país con el fin de agilizar denuncias y lograr una justicia adecuada a las víctimas, aunque se encuentren, dicen, hospitalizadas. La fiscal general Telma Aldana visitó los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios con el propósito de verificar y agilizar el proceso de apertura de dos fiscalías de atención y apoyo a los pacientes que ingresen a los hospitales. Las fiscalías contarán con auxiliares fiscales y peritos en criminología y prestarán el servicio las 24 horas. Es un proyecto que vamos a llevar a cabo en dos o tres etapas. El Ministerio Público necesita tener presencia en cada uno de los hospitales de Guatemala para iniciar de inmediato las investigaciones que correspondan, particularmente para atender delitos contra la vida. Tengamos una protección mayor, una atención mayor a la mujer y que todos los actos de violencia contra la mujer sean sancionados y sean muy duramente castigados. La apertura de estas fiscalías se realiza en conjunto con el Ministerio de Salud y la Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas. Las primeras se abrirán a partir del 28 de enero en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios y en una siguiente fase en cuatro hospitales en el interior del país. La fiscal general agregó que con esto se contribuye a fortalecer la justicia en el país y agilizar y facilitar el acceso a las denuncias. Bueno, y ante la millonaria deuda que mantiene el Ministerio de Gobernación a una empresa proveedora de combustible para las patrullas de la Policía Nacional desde el lunes pasado se cortó el suministro. En definitiva, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ha afirmado que esperan a más tardar el lunes que se pueda normalizar esta situación. Sin embargo, tanto en la capital como en los departamentos, muchas radiopatrullas comienzan a quedarse sin combustible, por lo que encargados de las comisarías han tenido que poner dinero de su bolsa para transportar de un lugar a otro este material. Bueno, y el programa de opinión pública de la Universidad Rafael Andiba realizó una evaluación de la gestión de trabajo del gobierno de Otto Pérez Molina en el año 2014. El resultado no fue satisfactorio ya que obtuvo una puntuación de 3.7 sobre 10. Este resultado se obtuvo tras consultar a un panel de 22 expertos cuyas percepciones se dividieron en varias áreas y fueron tituladas por el programa universitario. El primer campo estudiado fue la gestión pública, bajo el título 1-2014 con apariencia de 2015. El pacto fiscal fue llamado Crecimiento Económico con Desigualdad Polarizada Social, así como otros temas donde el punteo para el actual gobierno no fue el mejor.